Polémica en las redes sociales se generó una publicación, la cual supuestamente evidenciaba con documentos la mala calidad del agua potable en el municipio de Urrao. Noticias Aupur Televisión indagó con los entes de control y la empresa encargada de suministrar el agua potable en Urrao, EPU, y esto fue lo que nos contó. Urrao por ser un municipio categoría 6, es la dirección seccional la que tiene las competencias y es la autoridad sanitaria. Nosotros hacemos un monitoreo, nosotros estamos tomando tres muestras mensuales, las cuales se envían al laboratorio departamental en Medellín. Son 36 muestras al año, nosotros no le informamos a la empresa cuando se toma la muestra, solamente el día antes le decimos mañana hay muestra, a veces hasta no les avisamos sino que el mismo día le decimos hoy hay muestra, entonces realmente es una muestra que es confiable. La seccional de salud entregó documentación que da cuenta de la certificación positiva de la calidad del agua en Urrao desde el año 2012. Les informamos desde Empresas Públicas Urrao que el agua que se distribuye en la zona urbana del municipio es potable, es consumible, no tenemos ningún reparo, nuestros técnicos y nuestro laboratorio lo certifican así, pero no tanto el técnico del laboratorio, sino que el día de hoy a través de correo electrónico recibimos esta certificación del IRCA, que nos dice que nuestra agua es sin riesgo. En el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 del mismo año, con las que se establece el sistema de protección y control de calidad del agua para consumo humano, se indica que un porcentaje inferior al 5% del índice IRCA hace que el agua sea apta para el consumo humano. Para el caso de Urrao, este porcentaje en los últimos 10 años ha sido del 0.95% en promedio. También a través de la superintendencia nosotros tenemos que reportar en la plataforma de ellos todos los resultados mensuales de las muestras de agua. Entonces a nosotros nos hacen auditorías sobre todo el tema de los procedimientos del laboratorio, tanto físico, químico como microbiológico. Nos dieron en el mes de mayo de 2022 un cumplimiento del 87.8% de los estándares de calidad. Igual tuvimos que suscribir un plan de mejoramiento de ciertos detallitos, ese plan de mejoramiento lo fuimos desarrollando y cumpliendo y lo enviamos y nos subieron este puntaje al 91.4%. El agua aquí no llega sucia, nosotros la tratamos con policloro de aluminio que es para limpiarla o clarificarla y luego se le echa el cloro que es para desinfectarla. Si nosotros aquí la mandamos con un 100% de limpieza, o sea apta para el consumo humano, o sea que ustedes pueden coger agua de la llave y tomarla directamente sin hacerle ningún proceso. El mensaje es a la verificación de la información con fuentes oficiales y veraces para evitar generar desinformación, pero también a la participación activa en la veeduría ciudadana pues es la mejor forma de ayudar a que todo funcione bien.